Hola, soy Astrid García Gallegos, directora de la Fundación del Dr. Simi, y te invitamos a ver tu programa Reencuentro con México. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este tributo que rendimos a mexicanas y mexicanos destacados en el ámbito artístico, cultural, deportivo, político y académico. Bienvenidos a este programa que va al Reencuentro con México. Vamos a conversar con la licenciada Astrid García Gallegos, exdirectora de la Fundación del Dr. Simi. Astrid, gracias por la entrevista. Gracias, Juan Manuel, un gusto estar contigo. Astrid, ¿por qué? ¿Para qué se crea CIMIPADI? ¿Qué es? CIMIPADI es el CIMIPADI, plan de apoyo a personas con discapacidad, a iniciativa de don Víctor González, Dr. Simi. Bueno, crea este plan de apoyo a personas con discapacidad, un sector muy desprotegido, y él siempre con la intención de ayudar más y a quien más lo necesita, es que está buscando nuevas maneras, y especialmente este grupo de personas que en muchas de las ocasiones no tienen los medios para poder dar continuidad a su rehabilitación. Y bueno, pues hoy en día el CIMIPADI es un plan muy ambicioso y uno de los más importantes para la Fundación del Dr. Simi. ¿Cuáles son los objetivos humanitarios de este nuevo plan de ayuda de Víctor González, Dr. Simi? Pues que las personas con discapacidad en pobreza extrema tengan una mejor calidad de vida, que su forma de vivir sean de manera más digna. En la práctica, Astrid García Gallegos, ¿cómo funciona este plan? CIMIPADI tiene tres líneas de acción, Juan Manuel. El apoyo a instituciones de asistencia social que trabajen a favor de personas con discapacidad. La Red Unidos por Ayudar, que promueve la Fundación del Dr. Simi, hoy en día tiene 130 instituciones que atienden a este sector. Y bueno, pues MIPADI busca atender a estas organizaciones serias, comprometidas, con un objetivo muy claro y que tengan planes de ayuda para personas con discapacidad. La segunda línea es atención médica de especialidad por medio de instituciones propias, que son centros de rehabilitación para personas con discapacidad. Tenemos uno en Ciudad Madero, Tamaulipas, desde hace 15 años, que atiende en esta parte del país. Pero bueno, hoy estamos buscando tener un segundo centro en Zahualcóyotl, en el Estado de México, que pueda pues dar atención médica de especialidad física, terapia de rehabilitación física, psicológica, que haya todo un plan integral para personas con discapacidad. Y bueno, la tercera línea, Juan Manuel, que es el apoyo a casos individuales, personas en situación de pobreza extrema, que bueno, no tengan la posibilidad de llegar a una institución y que bueno, presenten una discapacidad especialmente motriz. Si no me recuerdo, Astrid, este plan no tiene mucho tiempo. Es correcto. Hace unos meses, en el mes de mayo del 2023, inició este plan de apoyo a personas con discapacidad. Hoy en día todavía no existe una cultura de la discapacidad como tal en nuestro país, Juan Manuel. Astrid, ¿hay algún censo de las personas que padecen discapacidad en México? Así es, Juan Manuel. De los 129 millones de mexicanos que somos, el 4.9% padecen una discapacidad, es decir, más de 6 millones 179 mil cuentan con una discapacidad y de ellas el 48% es motriz, es decir, no pueden caminar o valerse por sí mismas. Muy grave esto. Muy grave, Juan Manuel. Y bueno, pues obviamente pensando en que en México todavía no existe una cultura de la discapacidad, no hay inclusión y hay una serie de problemas alrededor de la discapacidad. Astrid, ¿qué tipo de discapacidades incluye el Simipadi? Bueno, en general se van a apoyar a todas las discapacidades dependiendo de la línea de acción. En la línea 1 del plan de apoyo a instituciones, las organizaciones que atiendan cualquier tipo de discapacidad pueden ser motrices, visuales, auditivas, intelectuales. En el caso de apoyo a personas individuales, casos individuales, ser especialmente motriz, que no se puedan valer por sí mismos para trasladarse a otra organización. ¿Qué importante es que se atienda ahora a este grave problema de la discapacidad? Es muy importante, Juan Manuel. Como lo sabemos, las organizaciones que atienden a estas personas, bueno, pues cada vez están más saturadas. Y bueno, pues hoy en día la discapacidad te puede llegar en cualquier momento. Hay personas que es de nacimiento, pero también sabemos que está subiendo el índice de personas con discapacidad por accidentes o por alguna enfermedad a consecuencia de una enfermedad. El CIMIPADI, ¿qué territorio, qué estado de la República abarcará? Abarcará a todos los estados. La Red de Unidos para Ayudar tiene presencia en 28 estados de la República y el plan de apoyo a personas con discapacidad, casos individuales, iniciará en la Ciudad de México y la zona conurbada, pero la intención es poder llegar a toda la República Mexicana. ¿Qué respuesta se espera del CIMIPADI? Bueno, quiero decirte que las organizaciones de la sociedad civil están muy interesadas en ser parte del CIMIPADI. Nosotros en la Red de Unidos para Ayudar tenemos 130 instituciones afiliadas a esta red y bueno, ya tenemos el día de hoy 68 beneficiadas por CIMIPADI. Y bueno, en el caso de apoyo individuales empezamos con una meta de 100 personas, pero es una meta a corto plazo según cómo vaya avanzando. Es muy importante que consideremos que son personas en pobreza extrema. Eso es muy importante. Vamos a unos mensajes y regresamos contigo. Gracias. Estamos conversando con la licenciada Astrid García Gallegos, ella es directora de la Fundación del Dr. CIMIPADI. En un momento regresamos al Reencuentro con México. En CIMIPADI actuamos en favor de quienes menos tienen. Si usted enfrenta algún tipo de discapacidad o conoce a alguien que necesite ayuda, póngase en contacto con Fundación del Dr. CIMIPADI. Para que nuestros delegados lo visiten y conozcan sus necesidades. CIMIPADI es un plan de apoyo que ahora tiene tres líneas de acción. Uno, apoyo en instituciones que atiende Fundación del Dr. CIMI. Dos, apoyo a instituciones propias. Tres, apoyo a personas con discapacidad en lo individual. Nuestra ayuda es totalmente gratuita para personas con discapacidad de escasos recursos. Contáctenos al teléfono 5532-242044 con la doctora Ruth Martínez o al correo CIMIP-INFORMA-PORUNPAISMEJOR.COM.MX Continuamos en este Reencuentro con México. Así, ¿qué ayuda recibirán las personas con discapacidad? Los beneficios que se van a otorgar, Juan Manuel, para la línea uno, que es el plan de apoyo a personas con discapacidad vía las instituciones de asistencia social en especie. Te voy a poner algunos ejemplos. Hay instituciones que dan terapia física y sus equipos ya son muy viejitos. O hay que renovarlos o hay nuevos equipos para la atención a la discapacidad. Entonces, pueden ser ultrasonidos, compreseros, todo este tipo de equipo médico que de pronto es caro y las organizaciones no lo pueden adquirir. Es muy importante que el apoyo sea en especie para estas organizaciones. Astrid, ¿los beneficios inmediatos? Bueno, Juan Manuel, los donativos que se van a otorgar a las instituciones de asistencia social son en especie, así como a los casos individuales. En este caso, te voy a poner algunos ejemplos. Si hay necesidad de alimentos, serán despensas, pañales, sillas de ruedas, andaderas, o en algún momento dado, equipar sus viviendas. Es decir, si requieren su baño que esté adecuado para poder tener una mejor calidad de vida, así será. ¿Qué planes tiene el Simipadi a corto y mediano plazo? En el caso de apoyo a instituciones de la red, queremos llegar a las 130 instituciones a corto plazo que están en la Red de Unidos por ayudar. Hoy en día llevamos 68 aquí en México y 4 en Chile. ¿Qué importancia de carácter social tiene el Simipadi, un nuevo plan de ayuda de Víctor González, doctor Simi? Bueno, pues crear esta cultura de la discapacidad, voltear este sector tan desprotegido y, por supuesto, que sea mucho más incluyente toda la ayuda que se pueda hacer para las personas con discapacidad. Astrid, ¿qué pueden hacer las personas con discapacidad que nos están viendo en este momento para integrarse al Simipadi? Se deben comunicar con nosotros aquí en la Fundación del Doctor Simi con la doctora Ruth Martínez Maldonado. Y algo muy importante, Juan Manuel, que quiero resaltar es que deben de ser personas en situación de pobreza extrema y, bueno, pues con una discapacidad, por supuesto. Vamos a visitarlos por medio de visitadores para poder valorar su situación socioeconómica y cuál es la necesidad. Buscaremos la manera de ayudarles en especie en el caso de los apoyos individuales con alimentos, pañales, sillas de ruedas, equipamiento para sus viviendas para que tengan una mejor calidad de vida. Oye, ¿esto es algo que se parece mucho a los Jueves de Bondad? Es correcto. Y justo así surge, Juan Manuel, don Víctor González, doctor Simi, viendo los casos del Jueves de Bondad. Es donde, bueno, de manera muy empática se ponen los zapatos del otro y, bueno, pues busca ayudar a este sector tan desprotegido, Juan Manuel. Vamos a otros mensajes, Astrid, y regresamos contigo. Gracias. Estamos con la licenciada Astrid García Gallegos, y directora de la Fundación del Dr. Simi. En un momento regresamos al Reencuentro con México. En Simi Paddy actuamos en favor de quienes menos tienen. Si usted enfrenta algún tipo de discapacidad o conoce a alguien que necesite ayuda, póngase en contacto con Fundación del Dr. Simi para que nuestros delegados lo visiten y conozcan sus necesidades. Simi Paddy es un plan de apoyo que ahora tiene tres líneas de acción. Uno, apoyo en instituciones que atiende Fundación del Dr. Simi. Dos, apoyo a instituciones propias. Tres, apoyo a personas con discapacidad en lo individual. Nuestra ayuda es totalmente gratuita para personas con discapacidad de escasos recursos. Contáctenos al teléfono 5532242044 con la doctora Ruth Martínez o al correo simi-informa arroba porunpaismejor.com.mx Continuamos en este Reencuentro con México. Oye Astrid, en este spot que acabamos de ver y que acabamos de escuchar, los servicios del Simi Paddy, algo muy importante, son gratuitos. Gratuitos y en especie, Juan Manuel. Es muy importante recalcar este punto. Y bueno, como siempre, la Fundación del Dr. Simi ayudando a quien más lo necesita, sin costo alguno. Astrid, ¿nos puedes repetir dónde se pueden comunicar las personas con discapacidad? Bueno, pues en el correo que acabamos de ver y al teléfono 5532242044 con la doctora Ruth Martínez Maldonado. Ahora bien, ¿qué personal operará este plan de ayuda para personas con discapacidad? Contaremos con un equipo de visitadores, Juan Manuel, médico, trabajador social, que puedan acudir a hacer visitas domiciliarias para conocer la condición de discapacidad de las personas que nos busquen, así como la situación socioeconómica. El Simi Paddy se suma a muchas otras acciones de ayuda que opera la Fundación del Dr. Simi. Viene a ser otro plan de ayuda y bueno, creo que va a ser uno de los más importantes por el impacto que se espera. Además, recordemos que cuando inició el plan Juan Manuel, la meta en apoyo a instituciones de asistencia social era de donar 5 millones de pesos y el día de hoy anualmente serán 20 millones de pesos. Una gran noticia que nos ha dado don Víctor González, Dr. Simi. Esta ayuda, bueno, pues sigue creciendo y en el caso de las personas, de los apoyos directos, empezamos con 100 personas y bueno, pues la meta ahorita son un millón de pesos y irá creciendo según la necesidad y según los casos valorados. Astrid, ¿hay planes de expansión internacional del Simi Paddy? Sí, Juan Manuel, don Víctor González, Dr. Simi. Bueno, pues, Transpanzando Fronteras busca que empresas, está invitando a empresas en Estados Unidos para que puedan producir, distribuir y comercializar al peluche del Dr. Simi. Y parte de las regalías se va a ir a beneficiar a instituciones que atiendan a personas con discapacidad en Estados Unidos. Y bueno, quiero comentarte que Simi Paddy también está en Chile. Hoy en día estamos apoyando a instituciones, ya cuatro, muy contentos porque ya son 72 instituciones beneficiadas, 68 en México y cuatro en Chile. Ahora, ¿qué importancia tiene que Simi Paddy ya vaya a pasar nuestras fronteras hacia Estados Unidos y Chile? La discapacidad no es local, es mundial. Hay personas con discapacidad en todo el mundo, Juan Manuel. Así es que, vuelvo a insistir, don Víctor siempre, pues, muy empático a la discapacidad, como él lo ha dicho, se asume como una persona con discapacidad y, bueno, busca apoyar a sus hermanos en lo que más se necesite en especie para poder tener, pues, condiciones mucho más dignas. ¿Algo más que quieras agregar, Astrid García Gallegos? Pues, muy contentos de poder estar promoviendo esta cultura de la discapacidad, de tener un plan de apoyo a personas con discapacidad, de verdad, tan importante y con el impacto que se espera. Poder apoyar organizaciones de la sociedad civil en México y en el mundo, tener, pues, a estas personas con discapacidad que no tienen los recursos para poder asistir a una organización o la movilidad en muchos de los casos, o una red de apoyo, familia, amigos. Así es que Simipadi llegó para ser este compañero y acompañante para poder llevar una discapacidad de manera mucho más digna y con, pues, bueno, con una mejor calidad de vida para estas personas. Así que este nuevo plan del Simipadi es un plan para combatir la discriminación laboral que, desgraciadamente, siguen padeciendo las personas con discapacidad. Hay pocas oportunidades laborales y creo que Simipadi, y bueno, en el caso de farmacias similares, una empresa inclusiva, está abriendo estas oportunidades laborales. Tener espacios inclusivos como farmacias que puedan permitir que personas con discapacidad trabajen y se desarrollen como cualquier otra persona es muy importante. Hoy en día ya existen dos, una en la Ciudad de México, una en Coahuila. Hay una meta a corto plazo de 10 farmacias. En breve estará la de Apodaca, Nuevo León, y la de Jalisco. Así es que muy contentos. ¿Algo más que quieras agregar? Pues invitar a todas las personas con discapacidad o que conocen a otra de situación de pobreza extrema que se comuniquen con nosotros, así como organizaciones serias, comprometidas, que se integran a la Red de Unidos para ayudar. ¿Podemos repetir a dónde se deben comunicar? 55-32-24-2044 con la doctora Ruth Martínez Maldonado. Oye, Astrid, pues con este Cimi Paddy ya son más los programas que tiene de ayuda la fundación del Dr. Cimi. Sí, Juan Manuel, ya van a ser 11 planes de ayuda y, bueno, alrededor de un millón de mexicanos beneficiados por la fundación del Dr. Cimi. ¿Un millón de mexicanos? Así es, por medio de los 11 planes de ayuda, el apoyo a instituciones de asistencia social, más de 1,100 instituciones, el plan de lucha contra la pobreza extrema, 45 mil familias y, bueno, pues cada uno de los planes que tienen sus números de beneficiarios y el Cimi Paddy que hoy buscamos que sean muchos mexicanos en situación de desventaja que puedan ser beneficiados por la fundación del Dr. Cimi. O sea que esto se agrega a la filosofía de don Víctor González, Dr. Cimi, ayudar, ayudar, ayudar. Es correcto. Siempre buscando nuevas maneras de cómo ayudar más. A ti, pues muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Juan Manuel. Y, bueno, recordarles que es muy importante promover una cultura de la discapacidad. Reconocer también a don Víctor González, Dr. Cimi, por esta gran iniciativa y por todo, bueno, pues todo el trabajo y el cariño que se han hecho en más de 20 años por las personas que más lo necesitan. Muchas gracias. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.